Eso es feo en segunda, baby, ¿verdad? Eso es feo en segunda, ¿verdad que sí? ¡Sí! Se cae la chumba, pan, esto pan, pan, la tiro y sácata. ¡Oh! Mira, mira qué lindo. ¡Ay, qué lindo! El mejor swing del universo, baby. El mejor swing del universo. Ken Griffin Jr. ¡Wow! Hermoso, 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 hermoso. ¡Wow! Mira qué lejos. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow!